Pues me encuentro efectivamente aquí en Insurgentes y viaducto efectivamente quiero mostrarles este accidente que ocurrió hace algunos minutos un cambio de turismo que veía pasajeros que condujo hacia Puebla, pues se quedó totalmente pues destrozado en la parte del copete el copete quedó impactado por el puente, ya llegamos a estas emergencias, han entendido varios gestionarios que tienen pues algunos de gravedad ya están aquí y las ciudades de Habana también ya ha dado ayuda a estos turistas que iban hacia Puebla les voy a comentarles que pues la circulación de este importante avenida se encuentra tan bien que se habrá, les recomendamos y no pueden circular por esta avenida y luego por otro lado